Caminando entre escombros, cenizas y fotos Regreso a ese lugar Sentimientos no hablados, deseos entrelazados De repente me hacen dudar Siento la urgencia de correr hacia ti Y proclamar mi intención Contra el viento me impulso Me persigue este mundo Y aún pienso solo en tu calor Si pudiese amor Será mi labor Retroceder El reloj Si pudiese amor Te juro Cambiaría todo Dame otro momento Un segundo lento No te soltaré Esta vez Dame otro momento Un segundo lento No te soltaré Esta vez Una eternidad El silencio me enseña que no existen reglas Si el amor no se sabe apreciar Pensaba que el tiempo sería siempre nuestro Y en un instante nos quedamos atrás Ser una con tu aire Ser una con tu aire Sentir tus caricias Me queman un fuego invernal Si pudiese amor Si pudiese amor Será mi labor Dame otro momento Dame otro momento Un segundo lento No te soltaré Esta vez Dame otro momento Un segundo lento No te soltaré Esta vez Una eternidad Una eternidad Una eternidad Una eternidad Una eternidad Dame otro momento Un segundo No te soltaré Esta vez Dame otro momento Dame otro momento Un segundo No te soltaré Esta vez Una eternidad Una eternidad Una eternidad No te soltaré Gracias por ver el video.